El presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva mediante la cual suspende por dos meses la concesión de visados de residencia permanente. Según el mandatario, la medida va a garantizar que los estadounidenses, cualquiera que sea su nivel de experiencia, sean los primeros a tomar en cuenta para las vacantes laborales una vez que se vaya abriendo la economía en medio de esta pandemia. El decreto afectará a los extranjeros que se encuentren fuera de Estados Unidos, a aquellas personas que no tengan un visado vigente y válido y también aquellas personas que no cuenten con un documento de viaje que haya sido emitido con anterioridad, esto exceptuando a los profesionales del área de la salud. Al tiempo de que la pandemia de COVID-19 avanza aquí en Estados Unidos, autoridades sanitarias advierten ahora sobre la posibilidad de una segunda ola de este nuevo coronavirus que podría coincidir con la temporada de gripe una vez que comience el otoño aquí en el país. Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que China no habría reportado a tiempo el brote del nuevo coronavirus ante la Organización Mundial de la Salud, por lo que rompió con las reglas de la organización. Y es por esto que el gobierno de Estados Unidos va a insistir en la investigación y se mantiene hasta el momento la suspensión de fondos anunciada por el presidente Donald Trump días atrás. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, se reportan en este momento más de 842 mil casos de personas contagiadas con la COVID-19 en el país y al menos 46 mil personas han fallecido por la enfermedad. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Nathalie Salas Guaitero, de La Voz de América.